¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya reciban las manos! ¿Qué se siente? ¿Qué tal? Como si cargaran una piña en la mano Esto se llama El Baile de la Piña ¡Claro! ¡Claro! ¡Tenemos que andamos perfecto a rato! ¡Operadora para el San Juan Colorado! ¡Claro! ¡Claro, amigo! ¡Claro, amigo! ¡Claro, amigo! ¡Claro! chiquita, guarda chiquita Sigue la bailando y sigue Rosario por acá estuvimos por allá a la región de Puyutla para traerles este tema y eso dice así Rosilera su padre allá desde todo lo que es el Istmo de Guatepec hasta por acá la región sur de Oaxaca dice de esta manera se basamos y 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